Música Otra noche más Mis fantasmas vienen a observar Hacen de las suyas En mi cabeza Trato de esquivar Malos pensamientos No sé por qué siempre Me hago cocos Procuro ir tranquilo Y por aquí mi ruido Y mi alboroto No presto atención Y la distracción Ocupando horas de mi reloj Una fría sensación Me recorre el interior Es haberte lejos Sin ti me bloqueo Eres el aliento Mueves mi motor Y me das la vida Sois mi compañía Sin ella no podría Ni dar un paso ¿Qué puedo hacer? Hoy ya no he hecho correr No me puedo creer Junto a ti Junto a él La vida es menos cruel Estoy saliendo del túnel Y esta luz que alcance Es la vida Y se resume Que querer es poder Y por ti ahora dejo De arañar la pared Wines que me da Y me suñez No hay fermento